Entrega de víveres aquí en una comunidad del distrito de Curuguatí vamos a arreglar un poco kit de víveres que llega al momento muy necesitado realmente en la cuarentena ¿Cuántas familias están distribuyendo aquí de víveres? ¿Cuántas familias van a entregar? 25 familias ¿Cuántas familias están distribuyendo aquí de víveres por la cuarentena es muy importante realmente porque vemos que la gente ya está necesitando de esta ayuda del gobierno y de víveres que realmente incluye todo harina aceite azúcar galletita galleta digo bien bueno espectacular aquí vemos entonces el trabajo en esta comunidad indígena están recorriendo en este momento entregando kit de víveres para familias indígenas por la cuarentena ¡Vaya va! ahí ya están haciendo llegar realmente muy importante esto para los compatriotas en esta cuarentena si me espera sí yo 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 Estamos observando entonces la entrega de kits de vibres a comunidades indígenas del departamento de Carindeyú por parte del INDI y de la gobernación de Carindeyú. En este momento nos encontramos aquí en la comunidad indígena. Vemos los funcionarios trabajando de esta forma. Estamos acompañando el INDI entonces entregando esta zona de la comunidad indígena muy pobre realmente. Como verán ustedes las imágenes que están mostrando de esta forma que están llegando para hacer entrega de los kits de vibres comprometidos por el gobierno nacional. Vamos a acercarnos, vamos a ver si podemos hablar. ¿Podemos hablar un segundito amigo? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Su nombre cómo es amigo? Juan Carlos Benítez. ¿Vos sos funcionario del INDI? Yo soy director general del gabinete del INDI. ¿Están procediendo la entrega aquí de víveres? Casa por casa estamos realizando en las comunidades indígenas de todo el departamento de Carindeyú. Queremos terminar esta semana, cerrar todo el Carindeyú y procedemos a hablar primero con el líder de la comunidad. Y nos acompaña una persona. Ayupi, Aves. Aves, Ayupida. ¿Eh? Cuéntame. No, no. Ayupi, Aves. Vamos, vamos. Nos acompaña un líder de la comunidad y entregamos casa por casa para que ninguna casa quede sin asistencia alimenticia. ¿Cómo hacen ustedes para la entrega? Llegan a la comunidad y llevan a los líderes y ellos le identifican a su familia. Casa por casa. ¿No hay gente que por su nivel económico nada no se tiene en cuenta? Por igual se entrega a los kits porque nosotros consideramos que la mayoría, si no son el 90% de las comunidades indígenas son consideradas vulnerables. Entonces hacemos de esa manera. ¿Cuántas familias más o menos en el departamento de Carindeyú serán beneficiadas? 3,450 familias aproximadamente. ¿Y en los kits, qué incluye? ¿Aceite, azúcar, harina? Los kits incluyen aceite, panificado, harina de trigo digo acá, carne enlatada, arroz, hierba mate, fideos también he visto ahí, hierba, espectacular. ¿Y qué han visto? Tienen la insignia ahí, espectacular. Correcto, todo esto hoy entonces te lo van entregando. Así es. Durante esta semana estamos entregando 3,450, la semana pasada hemos entregado aproximadamente 2,000. Entre 4,500 familias serán beneficiadas en el departamento de Carindeyú. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. ¿Va a echar a una comunidad, Ginadón? ¿Va a echar a una comunidad? ¿Cuál comunidad va a echar a una comunidad? Marcelino Montanía. ¿Cuál? ¿Vos a tu familia Andereco? 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 ¿70? ¿Y por nada la ayuda o a B&M la gobierno? Sí, sí. ¿Y falta más B&M? ¿Eh? ¿Y falta más B&M la ayuda? Sí. Bueno, ahí está el señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, el kit de víveres es una comunidad muy pobre realmente. Allí estamos viendo un funcionario que están procediendo a la entrega de estos kits de víveres. Fíjense ustedes, es una comunidad realmente muy pobre del departamento de Canindecho. Está camino a Villa Iratimi. Los funcionarios trabajando de esa forma para proceder a la entrega correspondiente.